Bueno, en el día de ayer, a través de una resolución, el Ministerio de Administración Pública incorporó de manera formal a 57 personas que actualmente están vinculadas con la Cancillería a la carrera diplomática. De manera oficial, lo que ocurre cuando una persona entra a la carrera diplomática de manera formal, esta persona es inamovible, esta persona pertenece a esa carrera y a menos que cometa alguna falta grave, no puede ser destituida, no puede ser sacado de la carrera diplomática y por tanto seguirá siendo empleado o empleada de la Cancillería. Esta decisión que ya sabíamos que se podía producir, porque desde hace ya un par de semanas que veníamos hablando de la posibilidad de que este expediente se conociera en el MAP, trajo como consecuencia que el futuro Canciller Roberto Álvarez emitiera una serie de tweets en la jornada de ayer advirtiendo la posibilidad incluso de que este tema sea evaluado. Y es que la verdad es que es poco delicado lo que se ha hecho. Esta es la segunda vez que personas son incorporadas después de que existe la carrera administrativa de manera formal, es el segundo grupo que se incorpora a la carrera diplomática bajo estos parámetros, muchos de los cuales han sido ingresados tomando en cuenta la ley anterior que regía la carrera diplomática que es de la década de los 60. Eso lo dice la carrera administrativa, digamos que hay un mecanismo establecido para ello. ¿Qué es lo que se cuestiona? Bueno, que faltando apenas dos días para que termine este gobierno, se decide incorporar a estas 57 personas a la carrera diplomática cuando este gobierno tuvo todo el tiempo para hacer este proceso sin que generara el ruido que puede significar el que se incorporen dentro de esta lista gente que en realidad no tiene ni las cualidades o no cumple con todos los requisitos y que probablemente son botellas a las que se pretende proteger a través de este mecanismo. Eso es lo que pasa. Hay una lista y dentro de esa lista hay personas incluso que son conocidas, puede haber nombres menos sonoros y se puede tratar de gente que realmente tiene una vida trabajando en la carrera diplomática o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No tienen que ser embajadores nombrados en algún lugar. Son personas que tal vez cumplen con los requisitos y dentro de esos requisitos tienen que pasar una serie de evaluaciones que se hacen para que se pueda decidir si esa persona puede ser propuesta ante el Poder Ejecutivo y posteriormente el Poder Ejecutivo enviar esa solicitud al MAP. Desde el 2013 no se entraba ningún grupo a la carrera diplomática. Es decir, teníamos todo este tiempo sin que se hicieran las evaluaciones del lugar. En el 2013, después de que entró la carrera administrativa, un conjunto de personas que aparentemente cumplía con los requisitos fue admitida después de haber pasado todas las evaluaciones. Han transcurrido varios años. Este proceso incluso debería ser frecuente. Hay gente que se prepara, gente que va a la universidad, gente que poco a poco va completando su expediente y que probablemente tiene todas las características para estar. Lo que parece es muy poco delicado, poco prudente que se haya dejado el manejo de esta situación para dos o tres días antes de que acabe esta administración del presidente Danilo Medina. Hasta donde tenemos entendido, el expediente formal enviado por la Cancillería se envió al Poder Ejecutivo a principios de julio. Y es justo ya para el 31 de julio cuando el Poder Ejecutivo, después de haber hecho las consultas del lugar, lo envía entonces al Ministerio de Administración Pública. Es decir, hace dos semanas. El MAP tuvo que revisar lo enviado por el Poder Ejecutivo y tomar una decisión en tan pocos días, evaluar 57 expedientes que son los que envía el Poder Ejecutivo. Desconocemos si dentro de esa lista están todos los propuestos por casillería o no, pero sí que genera mucho ruido el saber que esta propuesta se ha hecho con tan poco tiempo para finalizar esta administración por lo que significa el que una persona sea designada en la carrera diplomática. Esas personas hoy en día no podrán ser canceladas. Cuando había todo el tiempo posible para que ya la nueva administración pudiera evaluar los expedientes y que se tomara esa decisión. O uno tiene que preguntarse por qué no se hizo antes. ¿Por qué no se hizo antes? Si desde el 2013 no se hacía un sometimiento de expediente como el que se acaba de hacer. Insisto, hay algunos nombres de personas que por su trayectoria profesional y los conocimientos que se tienen públicamente de su preparación y de los grados académicos que han obtenido, incluso son docentes dentro de la escuela diplomática, sabemos que cumplen con los requisitos, pero hay otros nombres que hacen ruido y que definitivamente generarán que estos expedientes sean evaluados por la próxima administración. Una razón más para cuestionar algunas de las acciones que se están ejecutando durante los últimos días de esta administración del presidente Danilo Medina. Lamentablemente, al esto ocurrir, ¿qué pasa? Que gente que tiene los méritos resulta metida en un lío donde se cuestiona todo el proceso. No debería pasar. Quienes cumplen con los requisitos deberían estar en una lista donde no hubiera ningún cuestionamiento. Tenemos que hacer la pausa cuando regresemos, entonces evaluamos la situación política del país con nuestro invitado.